Buenos días amigos, amigas. Estamos en el segundo día de hacer nuestra estatuita. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las piecitas por separado. Tenemos el busto, el vientre, los muslos, las manitos, las piernas y los zapatos. En este día ya están nuestras piezas un poco más sólidas y en este momentito podríamos un poquito afinar los rasgos o alguna interfección que podamos deshacernos para que se vaya solidificando de mejor manera. Entonces vemos que por ejemplo la piecita hay lugares donde necesita un poquito de que se pula para que se vaya estilizando la figura. Entonces, siempre tratamos de mantener nuestro puesto de trabajo un poco limpio y el lugar donde pulamos los excesos de chocolate que esté libre para que no caiga sobre las otras piezas. Ya por ejemplo, no sé si se ve mejor, aquí había unos excesos, acá también vamos a pulir un poquito. Ustedes me dirán que a lo mejor este hombro está un poquito más alto que este de acá. Sí, es por lo que a este lado el brazo está para arriba y en este lado de acá el brazo está para abajo. Entonces, esa es la razón que no está igual. Vamos a ver aquí, miren, hay bastante imperfección, entonces vamos a raspar un poquito de tal manera que eliminemos las imperfecciones. Ahorita ya es más fácil hacer esto porque la pieza está un poco más seca, no está completamente seca, pero en la medida de que se va secando la vamos afinando. Esculpir chocolate es ni más ni menos que esculpir barro. Es la misma técnica, el material diferente. Como les decía, con tiempo, con cariño, con paciencia. Este trabajo incluso puede convertirse en una terapia. Una terapia de relajación y aparte es riquísimo en chocolate y muy saludable porque trabajamos con cacao fino de aroma. Claro que este chocolate de aquí no se puede comer porque su mezcla, el chocolate cemento es con alcohol al 70%. También pueden mezclar, hacer una mezcla con licor artesanal para beber. Entonces ahí sí puede ser una mezcla comestible, una figurita comestible. Luego de esto, pasamos la manito al dedito. ¿Ven qué? Se va afinando. Ya lo que se vaya secando. Un poco libre de imperfecciones. La excusa. La excusa. La excusa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo para reducir esta imperfección de aquí voy a crear un vacío aquí, entonces más bien voy a rellenar estos huequitos con un poco de... ...esta misma masita diluida pero le voy a dar calor directo con mis manos. Lo mismo que retiramos de la figurita. Cojo para amasarle y con el calor de las manos que empiece a derretirse. Una masita, entonces cogemos... ...y cierro poritos. ...y cierro poritos. Para unir las piezas. Como más adelante lo vamos a ver. ...y cierro poritos. ...y cierro poritos. ...y cierro poritos. Comenzar la espátula. Y retirar excesos. nuevamente así va quedando este ladito que retiramos de exceso si ustedes pueden pasarle su manito directo van a ver que se afina mejor porque el calor de la mano del dedo el calor corporal también le da brillo al chocolate el calor de la mano del dedo no sé si pueden divisar un cierto brillito también es importante que esté liso que tal amigos amigas a ver, en honor al tiempo me adelanté un poquito armando estas piecitas como ustedes ven aquí está la piernita la una piernita le coloqué el pie en la pospierna ahora vamos por la pospierna este material que es el que con el que le vamos a unir no es el mismo material con el que hicimos las piezas es otra composición de chocolate con alcohol al 70% entonces ahorita este cemento tiene una composición de 70 de chocolate 30% de alcohol y este de acá en cambio tiene una composición de 50 de chocolate y 50% de alcohol esto hace que las piecitas sean más fáciles de de soldar se seque más fácilmente la la unión hay que tener un poquito de fijeza en las manos para poder unir las dos piezas como ustedes ven estamos haciendo una especie de anillito alrededor de las dos piezas y vamos a tener un poco de paciencia y tenerle ahí hasta que se seque un poco en el mercado hay un aire comprimido con el que nos podemos ayudar para lograr que se seque más rápido la pieza si no queremos esperar ahí de lo contrario con un poco de paciencia si tenemos tiempo podemos lograrlo ok en este momentito vamos a hacer una masita para hacer el vestido de la harley queen vamos a hacer un rojo esta es una masa de choco plastilina es una mezcla de chocolate blanco con glucosa en este momentito esta masita está un poco dura pero con el calor de nuestras manos vamos a amasarla poco a poco y vamos a lograr que siga poniéndose más maleable y vamos a decolorar con un color rojo como recordemos el boceto de nuestra amiguita está vestida con un traje rojo y negro entonces vamos a hacer el rojo del traje es preferible utilizar choco plastilina blanca para que coja el color porque si utilizamos choco plastilina en oscuro en chocolate amargo no vamos a lograr el color adecuado es lo mismo para el negro continuamos entonces envolvemos un poquito damos la vuelta esta masita esta masita es un poco dura es necesario hacer como les decía con los con las manos directamente para que con el calor de nuestras manos la masita logre suavizarse y en este punto vamos a mezclar con un colorante rojo liposoluble conforme es de la marca fratelo conforme vamos necesitando viendo como está el color si es que queremos más intenso o menos intenso nosotros vemos y le vamos aumentando entonces ahí le mezclamos y le vamos y le vamos y le vamos y le vamos Y como vemos, vamos a necesitar más color rojo. ¡Gracias! 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 Esto es normal porque con el calor de las manos, miren aquí es un poco de esa grasita y como es manteca de cacao, no es chocolate de imitación, es chocolate real. Entonces, evitemos seguirle manipulando la masa y dejémosle un ratito que se enfríe. El momento que se enfríe, vamos a seguir amasando. Esto es para que el chocolate, la chocoplastilina nos sirva. Nos sirve cuando no bota grasa. Cuando empiece a botar grasa, ya no sirve. Bien, vemos que ya se sacó un poco la mantequita de cacao. Podemos seguir amasando. La masita se siente un poco caliente con respecto a la temperatura. Por ejemplo, miramos a cómo está ahorita el ambiente. Está en 23 grados aquí, en Quito, Ecuador. Y vemos nuestra masita a qué temperatura está. Está casi a 26 grados. A pesar de que han pasado como un cuarto de hora, 20 minutos, nuestra masita sigue caliente. Aquí vamos a retirar un grumito. Y seguimos amasando. Hasta obtener el color que necesitamos. Si ven que ya no tiene grasita. Vemos que sí necesitamos un poquito más de roja, así que le añadimos. Y al parecer con esto estaríamos listos. En la aroma de lo que nos sacó un poco más de rosas. Y aquí está el color que queríamos alcanzar, es un rojo, un rojo bonito, llamativo. Ahora vamos por el negro, en otra masita de chocolate blanco igual hemos puesto un poco de negro y vamos a colocar un poco más. En proporción, el negro no se necesita mucho, así como el rojo, el rojo es un colorcito que no pega enseguida y que se necesita más cantidad para obtener el color deseado. El negro en menos proporción. Es el mismo procedimiento, mezclamos hasta que logremos obtenerlo con un poco de paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!